A partir de 2016, Audi iniciará la producción de un modelo SUV en una planta propia en México. Esta decisión fue comunicada por el Consejo Ejecutivo y el Consejo de Supervisión de Audi AG. En los próximos meses se decidirá la ubicación concreta de la fábrica. En la actualidad, Audi cuenta con las plantas alemanas de Ingolstadt y Neckar Sur. Además, las que se encuentran en Gyor, Hungría, Changhun, China, Bruselas, Bélgica, Aurangavdag, en India, Bratislava, Eslovaquia y Martorell, en España. A partir de finales de 2013, producirá también en Foshan, China. La marca de los cuatro anillos opera en más de 100 mercados de todo el mundo y en 2011 entregó más de 1.300.000 automóviles a sus clientes. El presidente del Consejo Ejecutivo de Audi AG, Rupert Stadler, afirmó que México ofrece excelentes condiciones económicas, con buena infraestructura y estructura de costos competitivos, figurando a escala mundial entre los 10 principales países productores de automóviles. Cabe acotar que el grupo Volkswagen ya opera una fábrica en Puebla y una planta de motores en Silao. Mientras tanto, Peter Schwarzenbauer, consejero de Marketing y Ventas de la marca alemana, declaró que gracias a la planta de producción en México, Audi aumentará su competitividad y se acercará en buena medida a su objetivo de vender 2 millones de unidades al año en 2020.